por venir. Una vez que la mamá está embarazada, ahí también tiene que seguir cuidándose, consumir ácido fólico y medidas higiénicas en general. Hasta el cuidado dental es importante en las madres. Para evitar infecciones que pueden desencadenar un parto prematuro, por ejemplo. Hasta eso puede pasar, así mismo. O sea, si tienes carie, tienes que arreglarte luego mientras ya está embarazada. Totalmente, así mismo. Ah, mira, no tenía yo esa edad. Esa es una situación, por ejemplo, para tener en cuenta. ¿Y cuál era el mito también, doctor, de que cuando vos estabas encargando a un bebé no podías teñirte el cabello, por ejemplo, decolorarte? Sí, oficialmente no se recomienda eso, ¿verdad? Pero tampoco no hay nada científicamente que avale. Yo igual le digo a las mamás, trates de evitar eso, ¿verdad? Porque es la exposición a un químico que podría pasar por la leche y podría pasar al bebé. Entonces, por ahí va la cosa. Parece un poco derivado, un poco exagerado, pero es una situación que nadie podría, nadie querría exponerle a su bebé. Y lo mismo pasa con el esmalte, doctor. Así mismo. ¿Sí? Sí. Y el maquillaje, porque viste que después la fotito, la primera foto. No, el maquillaje sí está permitido. De sangre, un maquillaje. Hoy en día, por ejemplo, las mamás ya se van a maquillar al quirófano. Sí, ahora con su bebé. Con todas las pestañas, bien. Las uñas, más que nada, doctor, hay que aclarar que por el tema de la sangre, que ahí se puede ver si está pasando algo con la mamá. Exactamente. Pero igual, el tema del semi, las lámparas, no se recomienda hacerse estando embarazada, pero doctor, uno si tapa la luz puede hacerse igual. Pero tengan en cuenta también que la mamá es un paciente en el quirófano. Por ejemplo, el tema de las uñas, ya que dijiste eso, Ariela, la saturación de oxígeno que se hizo muy conocida con la pandemia de COVID-19. Si las uñas están con mucho esmalte, quizás no puede leer bien el saturómetro. Entonces, hasta eso hay que tener cuidado. El anestesiólogo es el que está cuidando de la madre, mientras el pediatra cuida al recién nacido que está por venir y los ginecólogos están haciendo su trabajo, sea este por parto vaginal o cesárea. Una mamá, cuando tiene a su recién nacido, ¿qué es lo primero? Bueno, se te vienen muchas cosas de la mente, ¿verdad? De lo que pensabas, de lo que sentís. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta cuando nace el bebé? Yo, por ejemplo, que llore. Para nosotros el llanto es música. Que llore. El llanto es música para nosotros. Un bebé que no llora va a ver que le vas a llevar. Porque ¿cuál es lo ideal cuando nace un recién nacido? Que se ponga en contacto piel a piel con esa madre. Sea este un parto vaginal o sea un parto cesárea. Eso es lo que yo quiero instarle a las madres que le pidan eso. Allá a su ginecólogos tetra que hagan el contacto piel a piel. Eso es algo que no cuesta plata. Es un poco de tiempo. Puede ser cinco o diez minutos. Le va a dar un calor extra al bebé. Y también es una cuestión de vínculo madre-hijo. Imagínense, el bebé nace. Es muy frío para mí esto de mostrarle nomás así la cara o ni siquiera mostrarle. Se le descubre la ropa aquí, se le pone al bebé, se le puede poner con una manta calefaccionada y se le deja ahí al bebé. Claro, lo máximo que le va a pasar a la mami a ensuciarse, ¿verdad? Nada más. ¿Por cuánto tiempo? Nada, nada. Y las recomendaciones oficiales son media hora, una hora, ¿verdad? Pero si lo practicamos por lo menos quince minutos va a estar bien ya. Inmediatamente recién nacido. Se le corta todo el cordón. Mientras le cortan ahí. Después se le va haciendo todo, después se le puede pesar. Ah, o sea, saca rápido. Claro, se le puede colocar la vitamina K, peso, medidas, inspección general. Obviamente eso con cuidado, ¿verdad? Si es un recién nacido que no está respirando bien, que se ve que hay algún problema, vamos a tener que interrumpir esa práctica. Claro. Pero en el 95% de los casos le aseguro que se puede llegar a eso. Doctor, no sé si esto es un mito, ¿verdad? Pero siempre cuando nace el bebé, pues es cierto que se le da así una nalgada para que llore o eso es... Eso solo pasa en los dibujos animados. No, si no llora, si no llora. Pero sí, pero... Se sigue practicando. Hay prácticas oficiales que sí están recomendadas, por ejemplo, darle unas palmadas en los pies, fregarle suavemente la espalda, a modo de que eso desencadene el llanto. Eso sí se puede hacer. Pero lo que vos estás diciendo ya es de dibujo animado. Ah, de dibujo animado. Muy hollywoodesco. No pregunté nomás. Así, pero está bien. Porque mucha gente pregunta eso. Sí, tenemos eso. Realmente nos quedó desde siempre, doctor. Es una pregunta aceptada. Sí. Y la temperatura corporal del recién nacido, doctor, ¿cuál es? Realmente tenemos que ponerle toda la gorrita, el guantecito. La temperatura corporal ideal entre 36, 5 a 37 grados. Más allá de eso ya podemos irnos a sobrecalentamiento y menos de eso que es peor a una hipotermia. La hipotermia es una temperatura por debajo de 36 grados. Eso ya conllevaría dificultad respiratoria. Hay un mecanismo por el cual se genera dificultad respiratoria por hipotermia. Entonces es súper importante lo que estás mencionando, que es cuidar la temperatura de ese recién nacido. Y más ahora que hace frío, ¿verdad? O sea, vos tenés un recién nacido de repente en invierno. ¿Y cómo sería el cuidado que tendría que haber? Lo de los gorros y las manoplas es relativo. Ajá. Yo justamente estos días, yo recibo muchos recién nacidos y estos días le estuve diciendo a los padres, no les sobreabriguen. No hace falta, sobre todo si en los ambientes en los que están, están calefaccionados. Ay, la calefacción. Ya en los sanatorios ponen en 30 grados, entonces voy a entrar a la pieza y hace calor. Yo les tomo la temperatura y les encuentro con 38 grados. Entonces les saco el gorra, les saco las manoplas. Pobrecito. Ellos quieren mover su mano, quieren sentir, pero ¿cuál es el principal problema con los bebés? Las uñas un poco largas, se arañan la cara. Eso es lo que los padres en el... Por eso le ponemos manoplas. Casi siempre quieren poner la manoplasia. No se le puede cortar todavía. Sí se puede hacer una pequeña limadura. Ay, no, mi amor. Hay corta uñas neonatales. Cuando se le cae el ombligo recién. ¿Eh? Se le corta las uñas. No, no, no. ¿Mito? No es necesario eso. Otro mito. Otro mito. Sí, otro mito. Que muchas cosas tenemos que saber. Ahora lo que sí, ya que mencionaste el ombligo. Sí. El muñón umbilical, que es lo que queda. Sí. Hay que tratar de mantenerlo lo más seco posible y desinfectado. Enfajar. Se enfaca al nacer y yo generalmente antes de las 24 horas les reviso y ya les voy sacando porque esa gasa atrae humedad y la humedad no favorece a la caída de ese muñón umbilical. No se puede ir cambiando constantemente eso. Se puede ir cambiando, se puede ir cambiando y cubriendo, pero últimamente ya se preconiza que eso quede expuesto al aire y que se seque en el aire. Que se seque en el aire. Y sí, pero ahora mamá, yo sé que eso está muerto ahí, pero te da como que medio cosa porque rosa con el pañal. Con el pañal. Justamente por eso. Es algo que no es parte del cuerpo del bebé. Es un remanente del cordón umbilical, la cara de Maricel. No, es que, no, recuerdo nomás cuando nació mi hermanita, mamá le dejó con el cordón, obvio, y hasta que se caiga. Y después guardo. Sí, después guardo. Sí. No. Sí o sí, después de los ocho días, eso es lo normal. Yo guardo. Viste, ahí está. No recuerdo, le aplicaba algo para que mantenga siempre seco. Sí, antes se aplicaba yop. Bueno, como el yop contiene yop, podría pasar al bebé, producir hipotiroidismo, entonces, luego se utilizó alcohol, actualmente es la clorexidina. ¿No hay que guardar? Se puede guardar, sí que guardar, puede guardar de recuerdos. No, no. La pinta te va a estar. Bueno, a todas las mamás que les preguntan, vamos a traerla cada diez, nueve, nueve, nueve. ¿Se guardan? Claro. ¿Dónde guardan? ¿Cómo se guardan? En la cajita. Ah. En la caja fuerte, en la casa. Ah, bueno. Doctor, el post-operatorio, ¿verdad? Y después los cuidados ya con el bebé. Las madres les encanta ponerle el gorrito que todita estas cosas, que la media bien apretada. Eso es recomendable. Esas gomas, esas gomitas por la cabeza. Seguro que viste un TikTok en estos días que no recomendaba más ya eso. No, no. Justamente por eso te pregunto. El pediatra que venía y se acaba el gorro, se acaba los guantes, se acaba la media. Porque me da la sensación de que es la pinta demasiado el tema de la vincha, ¿verdad? Que usan tanto. Ellos quieren tener libertad de movimiento, por eso yo les trato de dejar sin guantes. Media si hace frío, sí. Gorro también si hace frío. O si van a salir, si se van a ir al control pediátrico o van a irse a la casa de algún familiar. Porque también estamos entre que recomendamos y no recomendamos la salida. Dependiendo de la situación epidemiológica, si hay muchos virus circulando, piensen que es un bebé recién nacido, defensas bajas. Entonces es lo posible evitar besos y visitas sobre todo de gente enferma. Totalmente. Y el recién nacido tiene sí o sí mucho más frío que los niños ya cuando crecen. Entonces para que un recién nacido duerma tranquilo bien. Me vas a decir con su mamá todo, pero bueno, no duerme con su mamá, ponele. Duerme en su cunita, tranquilito, solito. ¿Con qué ropita es mejor que duerma el recién nacido? Bueno, súper importante lo que estás preguntando también porque justamente la cuna tiene que ser recta en lo posible, sin almohadas. Se preconiza que los pies del bebé estén en contacto con alguna parte lateral para que ellos no se sientan como flotando dentro de la cuna. Y evitar todo lo que sean así, peluches, almohaditas. ¿Por qué? Porque podrían bloquear la vía aérea, podría hacer que el bebé se asfixie con un peluche encima de su cara. No, ni siquiera esa almohadita que es para bebé luego que tiene medio hundidito la parte de la cabeza. Bueno, esa sí se podría utilizar. Esa es la que más se acepta. La que es hundidita en el medio. Esa sí se puede utilizar. Y boca arriba siempre. Boca arriba o de costado, nunca boca abajo. Pero se asustan ellos. Se asustan de. Se asustan. Y de repente duerme. Ah, sí. Esos sustos son normales. Normales. No se vayan a preocupar. Pero ¿por qué es importante que el bebé no duerma boca abajo? Para evitar la muerte súbita